Muy buenos días a todos, queridos amigos, queridas amigas, no voy a entrar en detalle de saludos porque hoy es un acto muy bonito, de verdad muy emotivo, pero agradeceros a todos los que estáis aquí, a todas las autoridades civiles, militares también que nos acompañan, bueno, a partir de la Policía Nacional, a partir de la corporación local, a completo y por supuesto al maestro Enrique Ponce, que es para nosotros un placer que sea aquí. Si os parece, vamos a darle un gran aplauso. Apirado maestro, querido Enrique Ponce, es para mí un honor recibirte en el Ayuntamiento de Huesca. Quiero expresar primero el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación a estar hoy aquí con la Corporación Municipal y con numerosos aficionados taurinos de la ciudad y de la provincia. Nuestra ciudad cuenta con una entusiasta afición a los toros. Huesca es una ciudad taurina, como demuestran los sentidos de nuestra plaza en la Feria de la Albahaca. Y una parte muy importante del mérito de los toros sigan siendo fundamentales en San Lorenzo. Hay que atribuirlo siempre a figuras como la de Enrique Ponce. Año tras año nos honra con su presencia en nuestro albero. No voy a descubriros quién es Enrique Ponce. No hace falta ni su currículum ni sus numerosos méritos, puesto que todos lo conocéis perfectamente. Pero sí que quiero detenerme en dos aspectos. Su papel fundamental en la cronomaquia de las últimas décadas y su compromiso con nuestra feria. Enrique Ponce es un torero de época. Cada generación de aficionados taurinos ha forjado su pasión por los toros en torno a figuras que, más allá de estadísticas, han dejado en la memoria faenas extraordinarias, gestos heroicos y ese concepto tan particular, tan lleno de significados que es la torería. La torería es un honor. El respeto al compañero dentro de la competencia. Es la valentía. Es el arrojo. También es la entrega a la profesión bella, pero también de un inmenso sacrificio. Es el don de ser torero dentro y fuera de la plaza. Su presencia hoy aquí es un nuevo gesto de torería. Además de la presencia continuada de Enrique Ponce en nuestra feria, desde sus inicios como matador de toros, nuestro manajeado ha tenido gestos valiosos con Huesca, con nuestra ciudad. Estuvo presente, por ejemplo, un 10 de agosto de 2001 para dar la alternativa a Tomás Luna. No podemos tampoco olvidarnos la tarde del 11 de agosto del 2013, cuando ante la grave recogida de su compañero de cartel, Morante de la Puebla, Enrique Ponce se entregó por completo, estoqueando los seis toros de aquel cartel en un alarte de respeto a los aficionados y de respeto a su compañero. Una tarde recordada por todos los aficionados. Eso es precisamente la torería de la que antes mencionaba. Las tardes de Enrique Ponce en nuestra ciudad han sido sinónimos de éxito, tanto en los tendidos como en el ruedo. Ayer la plaza de Huesca una vez más le atribuyó una tronadora vocación, un agradecimiento prolongado durante unos minutos que salió de todos los corazones de todos los aficionados que estábamos ahí. En muchos de ellos, especialmente de los más veteranos, hubo un agradecimiento especialmente emocionado. Los aficionados más jóvenes pudieron comprender ayer en plenitud quién es el maestro, quién es Enrique Ponce. Decía que cada generación de aficionados se forja por las figuras que marcan las épocas. Ellos además legan a las generaciones de nuevos taurinos su recuerdo como herencia de saber. En este relevo generacional, las figuras van dejando de ser nombres apreciados para convertirse en una leyenda. La plaza de Huesca también ha contribuido a forjar la leyenda de nuestro maestro, de Enrique Ponce. Estamos muy contentos por ellos. Muchísimas gracias, maestro, por haber elegido Huesca para tu despedida y muchísimas gracias en nombre de toda la ciudad por haber permitido que le ofeciéramos este homenaje. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Que tantas heridas ha llevado. Unas palabras. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los ponentes del año que nos dejaron, gracias por la asistencia a las instituciones que están muy presentes, a todos ustedes. Bueno, la verdad que estoy realmente emocionado por todas las palabras que recibo del cariño a todos y en especial, hoy por su parte, sube la cabeza. Para mí es un verdadero honor poder recibir este homenaje en la ciudad, en la cual me he sentido siempre muy a gusto, en la naturaleza. A vosotros han sido muchísimos los años en los que he hecho el pasillo en esta plaza y, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento a una afición que siempre demostró su marido sobre el pecho y su entrega para conmigo en el ruego. Esta ha sido una temporada, esta ha sido una temporada muy especial también. En un principio incluso no contaba que esto hubiera pasado, que fuera a pasar, porque yo estaba muy tranquilito, en casa, no tenía pensado en volver a rodear. De hecho, estaba ya totalmente convencido en que no iba a ser así, pero bueno, cuando ya pasaron cuatro años, fue una decisión, bueno, pues, no repentina, pero sí, yo diría, de golpe, sin avisar. Y entonces todos, pues, siempre, donde iba, pues, me decían, no, ni de poesía así, danos la oportunidad de verte, aunque sea por última vez, a una de las plazas, algo y yo, pues, estaba, en la verdad, muy en relación al hacerlo, pero poco a poco fui comprendiendo que sí que tenía que hacerlo por mi trayectoria, por mi historia y por esa afición que tantas veces en todas las plazas del mundo taurino me habían dado su cariño y su estrella. Y ese fue el motivo principal por el cual decidí hacer una temporada cortita porque no quería que fueran muchas de las corridas y entre ellas estaba la propuesta de ese número reducido de corridas que yo quería hacer. Agradecer también a Alberto, al empresario de la plaza de Huelca, su enorme compromiso conmigo, su cariño y su afán por el cual lo tuviera presente en Huelca también. Ha puesto todo su empeño para que así fuera y la verdad que se lo agradezco porque era una de las plazas a la cual yo quería estar. Quería estar con todas esas razones, por esos motivos que he últimamente comentado, de ese cariño y de la afición de Huelca. Tengo un recuerdo muy bonitos, siempre cuando veníamos a Huelca, a Corregal, una plaza que además tiene su personalidad propia, una plaza que a los, bueno, toreros, digamos, el corte mío, que somos toreros, pues bueno, un poco, no sé cómo denominarlo, pero bueno, a lo mejor más serios o más, ¿saben? No puede chocar el ambiente, un poco, como para ellos, pues, con otras plazas, o a lo mejor, pero yo aquí en Huelca siempre me encontré en Huelca y siempre entendí la idiosincrasia de la plaza de Huelca, siempre entendí sus peñas que le dan ese colorido y ese sabor especial y que no se puede ser todo el mundo igual, ¿no? Y a mí eso, pues, me gusta. Y por eso era una de las plazas que a mí me gustaba ver y también me gustaba ver el ambiente de fiesta realmente de los todos, no solamente los todos, es esa seriedad, es ese, bueno, pues, no sé cómo denominarlo, pero cómo van a los canos, esos silencios que también están muy bonitos en distintas plazas, pero también es bonito ver la parte de la fiesta traurina, porque realmente esto es una fiesta, es una fiesta que tiene sus tradiciones, que tiene su historia y Huelca, tiene esa personalidad de ser una de las pocas plazas, que no hay muchas de este corte, no hay muchas, hay muy pocas, que tienen y que viven la fiesta traurina como tal, trae ese sol, con esas penas, ese colorido verde y blanco, y luego está la sombra, que también va a tener verde y blanco, pero ya son de otra manera, ya la recuadra de todo hasta que termina. Y el nombre, bueno, tiene su, tiene su plaza, a mí eso me gustaba y por eso era una de las plazas que siempre venía, pues, muy adulta y de una manera muy esencial. Por eso siempre os tendré en mi recuerdo, con mi agradecimiento, y nunca olvidaré este orinaje, la francesa, y este cariño que siempre la ciudad de Nuestra ha tenido. De verdad, de corazón, muchísimas gracias y hasta siempre. Vamos a compartir un cotidio con ustedes, porque hoy hace 30 años que la concejal de la cocina de todos los que Maywe y yo conocimos al maestro. Hace 30 años, porque las dos fuimos reina de fiestas, fuimos bailesas, como sabéis, y le hemos enseñado una foto histórica de hace 30 años, que os lo habíamos compartido con ellos. Bueno, como es una anécdota graciosa y amable, pues también lo queríamos contar de, bueno, pues de, hace 30 años ya, ¿qué mayores somos? Y además, yo le he dicho, bueno, pues sigue historiando, la misma canción como la vida, ya la voy a dejar también. Así que, bueno, bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ver la foto. Sí, sí, sí. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos otra vez. Y ahora sí que sí. Bueno, le vamos, muchas gracias, le vamos a dar la rata de plata de la ciudad de Huesca, muy merecido a nuestro querido maestro, gracias Enrique Ponce, por venir a Huesca, por elegirnos, muchísimas gracias, te llevaremos siempre en el corazón. aplausos. 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 . Gracias.